Bienvenidos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Apokapop S4 Y bueno, hoy toca día de abrir recompensas, como veis tenemos aquí pues unas cuantas, bastantes Y bueno, todavía tienen que llegar más de esta semana, en total voy a abrir 17 aperturas No están aquí todas todavía, pero, ¿qué pasa? Que es que hay una aquí, bueno, estos los abriré más adelante cuando tenga 6 Y lo que os iba a decir, que queda 1 hora y 6 minutos para que caduque esta recompensa Así que lo que voy a hacer es, abro esta, me saco los desafíos de esta semana y abrimos las siguientes, ¿vale? Así que nada, aún ahora 6 minutos, abrimos una bola platita en nivel 1, o sea, ahí viene plata en nivel 1 Oye, en 17 jugadores saldrá algo más que una plata o alguna dorada así esporádica Bueno, Liga Brasileña Pues eso, Liga, o sea, plateada Eduardo Shasha, este es el que vino en Club Selection Y encima era ya uno de los malos, o sea, poca cosa la verdad Poquita cosa Así que nada, bueno, organización, eso está bien Lo he dicho Voy a abrir, voy a hacerme los desafíos de esta semana Y nos vemos en un... ya Pues nada, ya estamos de vuelta Qué fácil, ¿eh, chavales? Ya nos hemos sacado los desafíos de esta semana Y nada, vamos a seguir abriendo, venga A ver Silver Level 1 Pues nada Otra platita que nos darán, supongo A ver, a ver, a ver Vamos para la Liga Brasileña Y por supuesto, platita A ver quién es Dede Encima es nivel 1 Nada, todo lo que saque yo creo que en este vídeo al final Es carne de farmeo Nada, nada, fuera Seguimos abriendo, vamos Se viene algo, se viene algo Liga francesa Oh, platita Del Toulouse Iago Burkina Faso Otra plata Pues nada Van tres seguidas No sé si Esperáis mucho más De este Pack Opening O como lo queréis llamar De recompensas Yo no espero Mucho más A ver Sigamos por este Tenemos todos estos todavía Hemos abierto tres No, no queremos ir al perfil Ahora, venga No queremos ir a perfiles No os da igual lo que hay adentro Solo danme mi platita Míralo Otros Asia Hostia Top Pero oye Algo que te esperas Una plata Aquí tienes un media 79 Que bueno, no está mal Que bueno, no está mal Para el equipito De nivel 2 Y del 3 Bueno Sigamos abriendo Vamos, vamos Veamos ya Tres platitas Y una negra Ojo Una negra Que nadie se esperaba Ni Paulinho Se esperaba esta negra Argentina Platita Van cuatro ya De River Pues nada Maidana Bienvenido Central De 33 añitos Nada menos Tenemos un poquito Sus estadísticas Nada Carne de farneo Y sigamos Hacia adelante Vamos, vamos, vamos No nos interesa verlo Así que Tenemos tres fichajes Aquí Tres recompensas A ver Dame otra alegría De esas como Paulinho A ver Vamos a Francia Cuidado que nos vamos a Francia Uy Bolita plata Siman Belga Central Farmeos Nada, nada Disparos sin rotación Ojo, eh Tiene nuquebol y todo A ver Tenemos ya cuatro platas Ojo, eh Ha tardado mucho en cargar Ojo que ha tardado mucho en cargar Pues nada Plata Aunque tarde mucho Ya sabéis que no sirve para nada Oyer Que salió el otro día Bueno, el otro día La semana pasada Como jugador de la semana Portero del Levante Que va directamente Al Parmeo Última de esta tanda Y a ver Quién nos toca Ojo que nos vamos a Italia Ojo el bichito Otra plata Del Empoli Pues nada Antonelli Será el que estaba en el Milan, ¿no? Lateral izquierdo Si ya tiene 31 añitos Será él Otra resistencia Pues nada Ya nos van quedando menos, eh Nos quedan Siete, ocho tiradas No, no queremos ir al perfil Ahí Vale, 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 vale Dame una negrita Dame una alegría Como la de Paulinho Pero con un jugador de verdad Un jugador top De verdad Bueno, pues nos vamos a Turquía Que ahí Un poquito Puedo haber Puede ser Burak Burak Dilma No Yacisi Yacisi Como tengo un Burak Por ahí Pues lo cheto Con el otro Pero nada Hombre Tiene cañonero Al menos Y bueno Organización Eso sí me gusta Eso sí me gusta A ver Sigamos La del oro Yo creo que lo puedo dejar Para lo último, ¿no? Ya por lo menos Que salga un oro Para terminar Otra vez a Turquía Ojo Otra platita Del Galatasareno De Gotsepe Gotsepe De Gotsepe No sé ni qué equipo es La verdad A lo mejor En este equipo Juega Nuri Familiaridad Última tirada De esta tanda Vamos Yo creo que Lo de Paulinho Ha sido Algo anecdótico, ¿no? Ojito Que nos vamos A la Premier Cuidado Que nos vamos A la Premier Ay Bola plateada Otra vez Cook Bueno A farmear Otro central 27 años Y nada Nada de nada Bien Organización Eso está bien Eso está bien Sigamos Y nos quedan Cinco tiradas Cuatro de estos Que son Los últimos Que hemos sacado Estos son los De esta semana Así que nada Vamos a ver si Tenemos suerte Con los de la liga Inglesa A ver A ver A ver A ver Vamos a la Premier Vamos a la Premier Oh Platita Portero Hombre Joe Hart Ojo, ¿eh? No está mal Joe Hart Plata Puede ser Un buen portero ¿eh? Sí, sí Me gusta Pasa Que viene en nivel 1 Es el único Handicap que tiene Pero Oye Ni tan mal 72 De media Este lo puedo utilizar En un equipito De nivel 2 Fácilmente No está mal No está mal Me gusta A ver Vamos a otro De la Premier A ver A ver A ver A ver No Nos vamos a Portugal Vamos Rubén Díaz Ojo 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 Ferreira Ay, qué pena En cuanto he visto que era Del Benfica Digo Un Rubén Díaz Pero no Nos ha tocado Ferreira Que es carne Que es carne de farmeo También Nada, nada Cabezador A farmear con él Últimas Tres tiraditas Vamos Que no se quede solo En Paulinho Dame algo bueno Nos vamos a España A ver Platita A ver A ver Del Villarreal Sansone Sansone Que no está jugando Nada esta temporada Nada Otro para farmear Penúltima bolita Señores Vamos a la Premier Vamos a la Premier Dame una bolita negra Nada Plateada Es que no nos ha dado Vamos Ni una dorada Todo plateada Macho Menos la negra esa Que no se como ha salido Asombalonga Ojo Asombalonga Delantero Centro Para farmear Y por último Nos vamos a ir Con una dorada Asegurada Que no hace falta Ver que contiene Porque Nos da igual La dorada Que nos Nos vaya a salir A ver Nos vamos a Italia Bueno Del Atalanta El Papu Nos ha salido El Papu Papuchi Que lo podemos Chetar Con el que ya tenemos Bien 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 Vamos Papuchi Bienvenido Papu Gómez De nuevo Lo tenemos Repetido Que lo sacamos Gratis Con una combinación Y bueno Podemos chetar El uno con el otro De hecho No le voy a No le voy a Ni a gastar Los contratos Señores Vamos a ir directamente A chetarlo A ver Que le da Sé que no le va a dar Mucho Pero bueno Vale Pues vamos A entrenar Al Papu Gómez Con el Papu Gómez A ver cuánto nos da Aquí lo tenemos Lo teníamos ya En nivel 1 Pues Puede subir hasta Nivel 10 Según esto Bueno Menos es más Nivel 10 Lo ha clavado Bueno Poquito a poco Vamos subiendo El Papu Como el año pasado Y nada Chavales Estas han sido Las recompensas De estas últimas semanas Ha salido algo Más de lo que creía yo Que ha sido Paulinho Bueno No está mal No está mal Así que Nada La semana que viene Abriremos Los agentes premium Cuando nos den El El que Bueno Es el siguiente Para hacer una plantilla De 18 jugadores Y nada Chavales A seguir jugando Un saludo Y nos vemos Por la zona mixta Chao Chao